A ella, que ha sido mi cómplice en tormentas y en aguaceros. Ella ha sufrido muchas cosas conmigo. Yo siempre he soñado con comprarme un montón de cosas. Dios, el amanecer es increíble. Una casa, hijos hermosos. Vivíamos en el paraíso. Ahora que estamos aquí en la ciudad, queremos enseñarles a todos a construir pequeños paraísos en sus hogares. Del gobierno no necesitamos abrazos ni aplausos. Lo que queremos es ser reconocidos como ciudadanos, porque nunca lo hemos dejado de ser. Fuimos víctimas, sí. Ya lo sabemos. Pero no queremos quedarnos ahí toda la vida. Ya levantamos la cabeza hace rato. Ya perdonamos y seguimos. La construcción de un nuevo país depende de todos nosotros, porque todos somos amarillo, azul y rojo. Ya no queremos más sustos del coco. ¿Se acuerdan de la vez que en el colegio vimos una película del colegio? La construcción de un nuevo país depende de todos nosotros, porque todos somos amarillo, azul y rojo. La construcción de un nuevo país depende de todos nosotros, porque todos somos amarillo, azul y rojo, azul y rojo. A mí también, pero me gustan más las de superhéroes. Las de Batman. Las de Superman. Las de la Mujer Maravilla. El Hombre Aranja. Las de Batman. Las de la Mujer Maravilla. Las de la Mujer Maravilla. Las de la Mujer Maravilla. ¿Sabéis una cosa? Nosotros, en mi casa, en nuestras casas, tenemos unos superpoderosos. Con todo el trabajo diario, han logrado salvar el mundo. Por ejemplo, mi mamá. No tiene una capa, pero tiene un jajalán que le hace cocinar los más ricos colatillos. Ni siquiera el increíble Hulk tiene la fuerza que han tenido nuestros padres para no rendirse y seguir adelante. Son nuestros superpoderosos. Juntos, todos unidos, ayudaremos a que nunca más la guerra nos lo haga nuestra infancia. Y nuestros sueños.